Mr. Carismático está de vuelta. Transmitiendo en vivo, desde la Casa de la Renovación Carismática Católica, el programa TV Carismática presenta desde... Se ve casi nadie. Se ve casi nadie. Por favor, no interrumpir. Por favor, Mr. Pedro, por favor, no interrumpir este programa. Oiga, estamos en vivo, por favor, no molestar. Disculpen, queridos televidentes, pero aquí hay personas no aptas para escuchar. Pero aquí transmitimos, Mr. Carismático invitó a dos excelentes comunicadores. Uno, llamado Arturo Fernández, desde La Ligua. Y mi querida hermana que se me olvidó el nombre, pero Rosalía no sabía. Ah, ¿ustedes creen que yo no lo sabía? No sabía, no sabía. No sabía, no sabía, no sabía. No sabía, no sabía, no sabía. Rosalía, ah, era Rosalía desde Ovalle. Veamos qué nos tienen preparados para el día de hoy. Los dejo con ellos. Bueno, muy buenas tardes, queridos televidentes de Radio El Nuevo Cuenticontés. Aquí estamos en el 106.9, una vez más, dirigiéndose a ustedes para este programa de Católicos, Vuelvan a Casa, dirigido a la familia que está alejada de la Iglesia Católica. Queremos incentivarle a ustedes a que vuelvan y regresen a la casa de nuestro padre. Buenas tardes, hermano Rosalía. Queridos hermanos, hemos escuchado un golpe en tu puerta. Jesús hoy quiere tocar, ha querido tocar la puerta de tu hogar. Queridos niños, ustedes que están sentados, están de vacaciones, están tranquilitos, tal vez tomando un jugo, tal vez mirando un video, tal vez con un juego, el último que te compraron, el último play que te compraron. Y yo te quiero hacer una invitación. Ese golpe en la puerta ha sido Jesús mismo. Jesús niño que hace poco nació. Jesús que tú lo celebraste en Navidad. Quizás ese aparato que estás jugando, tú dices, te lo trajo el hijo a la escuela. Hoy vamos a recibir el verdadero regalo que Dios nos mandó, que es su Hijo Jesús. En un pesebre sencillo, humilde, como tú que ahora eres niño, que tienes poca edad. Yo te quiero contar, para ubicarte en esto, la historia de una familia, la historia de una vaquita. Había una familia muy humilde, muy pobre, que lo único que tenía para subsistir en la vida era una vaquita. Porque la vaquita le daba leche, los papás hacían el queso y así compartían, lo vendían o lo cambiaban por lo que necesitaban con la gente que vivía a su alrededor. Resulta que un día, un maestro con su discípulo visitaba ese lugar y se dio cuenta que toda la familia, niños y padres, dependían de esa vaquita. Entonces, ese maestro le dijo a su discípulo, discípulo mío, ve con esa vaca y dígala al abismo. Y el discípulo, con mucha pena, no quería hacerlo, pero le debía obediencia a su maestro. Entonces, empujó, llevó la vaca, la llevó hasta la orilla del abismo y la empujó. Obvio, la vaca se murió. Entonces, la familia estaba muy triste porque ya no tenía el medio de sustento. Ya no tenían la vaca, no tenían la leche, no tenían el queso, por lo tanto no tenían dinero. Y la pobreza abunda esa casa. Entonces, el maestro, bueno, siguió su camino porque estaba visitando. Llegó al monasterio y el jovencito del discípulo tenía un cargo de conciencia y decía, ¿qué será de la familia? Estuvo en ese convento todo el tiempo necesario, pero tan pronto salió. Fue a ese lugar a visitar para ver cómo estaba la familia. Él quería ayudar a esa familia y quería saber qué le había pasado a la familia. resulta que llegó al mismo lugar y vio que todo era distinto. Estaba todo con material sólido construido, tenía regios jardines, había una hermosa casa muy distinta a la que vio en aquellos años. Y resulta que dijo, parece que me perdí, pero sí recordaba el nombre y el apellido del niño en casa. Entonces, averiguando, averiguando, le dijeron, ahí mismo vive la familia, en esa casa. Y apuntaron a la sala de casa de esa persona que él conocía. Tocó la puerta, igual como Jesús, te está tocando la puerta de ti hoy día. Y se encuentra con el mismo caballero, el mismo doña de casa, y la misma familia, como tú, como tu hermana. Y le giran después la sorpresa, le dice, señor, le dice, pero usted que no vivía. Sí, le dijo, sí, nosotros vivíamos muy pobres, pero resulta que un día, nuestra vaca, el único sustento, se cayó a la misma. Y tuvimos que hacer algo, tuvimos que buscar otros medios para subsistir. Y nos dedicamos, con lo poco que teníamos, compramos semillas, sembramos, cosechamos, y miren todo lo que tenemos. Y dijo, esto es todo, gracias a que murió esa vaca, y se cayó a la misma. Y el niño, el discípulo, quedó dando gracias a Dios, por eso, por ese cambio. Pero yo te quiero hablar como Jesús te hablaría. Puede que tú, o tu familia, o alguna familia cercana, algún niño cercano tuyo, de tu propio curso, esté pasando por situaciones difíciles también. Y hay algo, y hay algo que nos hace cambiar a nosotros los creyentes, los cristianos. Tú, un niño, que hiciste la primera comunión, conociste un Cristo. Y ahí quedaste. Tu papá a lo mejor no me lo empieza. Pero yo te quiero hablar desde Cristo, que en esa casa, por una desgracia, según ellos, porque el discípulo sabía que él había pujado la vaca, pero yo te quiero hablar desde Cristo, la moraleja. El Señor siempre te está dando oportunidades. Los cambios, a veces nos quejamos, nos quedamos con el cambio. Pero la familia, como familia, tiene algo tan valioso que es la oración. Doble tu rodilla, por eso que estás padeciendo a lo mejor. Y, queremos, escuches ese golpe en tu puerta. Imagínate ese golpe en la puerta de tu corazón. Para que tú vayas y vuelvas a tu iglesia. Entonces, en este año de la misión territorial, queremos que te acerques a la iglesia más cercana de tu parroquia. Te estoy hablando a ti, niño. A ti, niño. Vuelve a buscar. El Jesús dijimos, es la verdad y la vida. Tú te alimentas en tu casa todos los días. Ese juguito que te estás tomando, ese yogur que te comes. Es para tu cuerpo. Pero yo te estoy hablando de la otra parte. La parte espiritual. Y el alimento espiritual, te lo da Jesús en la misa. En la oculta de ti. Ese Cristo que conociste el día de tu primera comión. De ese Cristo te vengo a hablar. La oportunidad no solamente para ti, que eres niño, sino también. Recuerda, esta, el cuento de la vaquita que te cuento. Cambio nuevo. Cambia tu vida. Esa vida que está ahí, niño sentado, jugando play, perdiendo el tiempo, sintiendo y viendo violencia. Yo te invito, y Jesús te invita, a que lo cambies. Dale tiempo, Jesús. Anda a luchar. Anda a tu iglesia más cercana. Eso te digo yo a ti, niño. Lo voy a dejar con mi hermano para que haga la invitación también. Bueno, de igual forma, te hacemos el llamado a ti, padre, a ti, madre. Y de alguna forma u otra, tú asistes a misa dominical, pero tu hijo no anda. ¿Qué estás haciendo tú para que incentivar y motivar a tu hijo a que asistan a misa? Los padres son los principales formadores en la fe de nuestros hijos. Aquí te cae la gran responsabilidad de procurar que tus hijos asistan regularmente a misa y no sean solamente de cumplir los sacramentos de la mera comunión o confirmación y después alejarse de nuestra querida y santa iglesia. Así que aquí, padre, te hacemos este llamado que encuentras a los estudiantes cristianos de formar es la fe a tus hijos. Bueno, estamos ya combinando, hermana, el nuevo programa de Radio El Nuevo Pente con ustedes, motivando e incentivando a que la familia vuelva a la visa dominical a nuestra iglesia en este año estival que ya estamos comenzando. Recordarles que estamos en Radio Nuevo Pente con ustedes, en la 106.9 FM y también a través de su señal online para el mundo entero. Radio Nuevo Pente con ustedes. Ahora, cerrando los ojitos, tal vez a lo mejor tú no sabes curar, solamente sabes rezar, no importa, lo vas a hacer después. Queremos que cierres tus ojos y escuches una canción que se llama, debemos volver al Espíritu Santo. Vamos a ver. Vamos a ver. Necesitamos amor, necesitamos saber los caminos de Dios, necesitamos la fe, necesitamos amor, necesitamos saber los caminos de Dios. Debemos volver al Espíritu Santo, debemos volver al Espíritu Santo, debemos volver al Espíritu Santo. Para que Él vuelva a nosotros. Para que Él vuelva a nosotros. Por este sol, por este sol, por este sol, por este sol que te da calor, que te alumbra, por esta naturaleza, por este país que tiene libertades de expresión, por esta renovación carismática, que cualquier problema sea, va a salir adelante. Porque eso queremos que vuelva el Espíritu Santo, como el día de Pentecostés, como el nombre de esta radio, Nueva Pentecostés, necesitamos la fe. Así es, necesitamos la fe. Bueno, en este tema, lo dejamos cordialmente invitados para la nueva coordinación de la siguiente semana. Que Dios te diga, estén con ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermanos.